El hambre, el desayuno, miedo, miedo, amenaza, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano, viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y pa'l nazi una esquela, fuerte que les duela, marineras telas, esta estela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César, abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa, corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y condes, el pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia pa' un imperio en decadencia, marx es la influencia, nobles los valores, caminan por derecho, rojo y negro los colores, tiros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos echando ovario y cojones, plasman los temores de la gente, en la tele pa' que no se enfrenten, mejor en casa se queden, apretando los dientes, viendo golpes de agentes, no se tienen, bajan a la plaza urgentemente, no faltan botes de humo ni con tenedores al diente, a caballo no se encuentran,ativan yendo, empSpecución cuando queman los colores, rojo de 일, la vuelve, más información a los de la muchgardes de la plantilla, y si tanto, no recuerdo,otics a los golpes tiempo, contra mí al FlexibRadio finish, ¡atuitas a los borros! ¡Nevares el campeonatoات de La F correcta! ¡De vuelta! 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 ¿Qué ha pasado aquí, por favor? Pues que han detenido a dos chicos sin ningún motivo. A las chicas le han cogido el pelo, le han cogido el cuello. Han esposado y le están empujando. ¿Han agredido a alguien? Sí, han agredido porque han detenido. Y han agredido a las chicas por el pelo y por el cuello. Pero no nos parece... ¿Había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada. O sea que... Por favor. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención para... vamos, vamos, vamos gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A la de la caída. Yo soy de... Ese compañero tuyo, tenéis que ponerle algo, decirle, esto no se hace. ¿El compañero está dando su trabajo? No, no, no ha hecho su trabajo, no ha hecho su trabajo, ha cogido algo personal, que es una persona. No, si se lo ha ganado bien, se lo ha ganado bien. Pero si, yo se lo estoy preguntando, si no lo ha dicho que me lo diga, que no lo ha dicho. Si lo que queréis es ir para allá. Quiero saber por qué ha hablado bien, me ha dicho sinvergüenza. No tengo ni idea de lo que te ha dicho. Que me diga que no me lo ha dicho, o que me diga que sí me lo ha dicho. Vale, en este momento él está trabajando y no puede hablar. Si, pues si me ha hablado, y me ha dicho sinvergüenza, y vosotros estáis provocando esto, y os vamos a pegar en la paliza. No, eso dudo mucho de poder. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estás escuchando a mí? Sí. Vale. En este momento, ¿crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuamos esto? Él ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenza. Entonces quiero o una rectificación o que diga que no lo ha dicho. No, en este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando, estoy hablando yo. Si en algún momento no lo ha dicho. Bueno, pues la Policía Nacional de Murcia y la Policía Nacional piensan que somos sinvergüenza. ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí, sí. ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí, sí. Yo no sé lo que te ha dicho. No sé lo que te ha dicho. Sinvergüenza, pues por lo vas a decir. ¡Tienes que te lo he dicho! De allá, de ahí ha sido el trono. De nada, de ahí ha sido el trono. No sé qué te lo he dicho. ¡No sé qué te lo he dicho! En esta vez, con todas esas actos y trampas y pactos. Bajo su fin exacto al fachapato. Contractor de este bello pacto. Revolución el primer acto, con más fuerza que un tractor. Verdadero amor al ser humano, el Payo y el Gitano. Ya no hay miedo a un San Severiano. El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos. Porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano. Viejos arcanos por nosotros velan No más religión en las escuelas Y para el nazi una esquela fuerte que les duela Marineras telas, esta estela obrera Viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza Al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución sopesa Harto de tragar, puso sus huevos en la mesa Corren, huyen, se esconden Los que esclavizan al hombre Burgueses, bancos y conde El pueblo responde con desobediencia Lirios y hortensia pa' un imperio en decadencia Marx es la influencia, nobles los valores Caminan por derechos rojos y negros los colores Piros que son flores caen de los balcones Hombres y mujeres dignos echando barios y cojones Plasman los temores de la gente en la tele pa' que no se enfrenten Mejor en casa se queden apretando los dientes Viendo golpes de agentes no se tienen Bajan a la plaza urgentemente No faltan botes de humo ni contenedor ardiente A caballo va un teniente que va al suelo de repente Bien, pisote en ley que su medicina tome Recuerden los porrazos que reparten a galope Yo no sé a usted pero a mí me lo parece El miedo desaparece y en la lucha ya nos ves El pueblo puede poder, puede montañas mover Joder, contra el fascismo, únete Bloque negro en la avenida hace la fe De millones de personas que no hablan más que hacen Responden con coraje de vorace Hacer retroceder la fuerza del Estado Nunca fueron intocables O lo agradable a coches de madero que arde Muchos secretos que provoca pa' que estalle Lucho por un futuro recordando el ayer El pasado es el presente escarmentado también Y tal vez volveremos a ver Cómo esta historia se repite Hoy somos la respuesta que al fascismo erradique Muerto del cacique, litros de JB Ya no tenemos miedo si controlamos las rúes Agrupaciones de chavales queman sedes sindicales Cajeros de bancos nacionales Sus sedes y sucursales también arden Ya no tenemos miedo si controlamos la calle No es retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo No es retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo Y fíjese usted en cuál es su papel Que si PP, que si PSOE siempre el mismo pastel De izquierda no sé, el partido del clavel Obreros con las nóminas de Coco Chanel Lee del poder en los ojos de los corruptos Aladón la honestidad de Sud es un terreno abrupto Tu vida es un eructo, una mancha de café En los papeles de un demócrata con mucha cancha pa' correr A mí no me engañas con la chapa del chef Tus promesas son mentiras que expiran con el poder Gordillo, cañamero, los mineros jornaleros también La lucha obrera, prospera, cerdo burgués Seguimos en pie, hoy como ayer Ni un paso atrás hermanos, no retroceded Y él da tu voz conmigo, hagámonos ver Que sienta la angustia en catáforo de sus pies De no saber qué hacer por la falta de recursos De no ver fin al mes, del trabajo ser recluso Del no uso del cubierto porque no hay para comer Del abuso de un gobierno de fascistas con poder Y así es la vida, ricos, pa' mayores y chicos Se suda, se trabaja, si es que se puede, me explico Aquí no hay coches oficiales Los sueldos vitalicios son los chistes de los bares Que paren de pagar el exceso de los banqueros Que se arruinen, se han gastado todo su mísero dinero Tenemos un mensaje muy conciso que leeros Porque cojones son los pobres quien tienen que manteneros Volveremos a veros Y esta vez sin protección de esos maderos justicieros Que amenazan al currante, apalizan estudiantes Y en huelgas generales luego llevan estandartes Vergüenza tenía que darte Que sangre fría pa' practicar las artes Que practicas tú, que no se escuche ningún Claro, ya lo que os falta Sacar la pipa y pegarle un disparo Quieren robarnos hasta el pan para nuestros chiquillos Encima que les sirvamos galando de gatillo Para esos cerdos primos tengo preparado el martillo Tengo la frase perfecta, va a usarla como un cuchillo Voy a hacer que se desagren cada vez que agarra el ritmo Voy a denunciarles y a dejarles mal delante al micro No voy a dejar que abusen y encima cerrar el pico ¿Cómo van a hablarme de derechos cuando ellos son ricos? No somos iguales aunque cometa el mismo delito Siempre va a pagar el pobre lo que rompa el burguesito Ya estamos hasta los huevos de esta mierda cada día Yo solo pienso, dame los míos, te quito la vía Y me da igual lo que venga después Si yo no tengo pa' comer a usted la haré correr Para salvar su vida del dolor la haré saber Que el pueblo unido puede ser la muerte del poder No sabes que me gustaría veros en mi piel Ser un don nadie sin llegar nunca a mitad de mes Yo solo espero que algún día es falte de comer Y veros pidiéndole inmortal el jodido and day No hay retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo No hay retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada